Lo que dejo en evidencia es que la izquierda en Colombia, pero especialmente en América Latina, tiene un método. Un método para desestabilizar democracias, un método para afectar las economías, un método para deslegitimar gobiernos. Un método para desestabilizar democracias. Un método para desestabilizar democracias, un método para desestabilizar democracias, un método para desestabilizar democracias. Logros a nivel privado y a nivel social. Luego estuvo como director ICBF, director de Acción Social, director de la Fundación Bavaria. Luego llegó a ser concejal de Bogotá, premiado por sus colegas y por una fundación muy importante que siempre premia a los más destacados en esta labor. luego logró llegar a ser director DAPRE que fue para los que no saben que es el director administrativo de la presidencia es quien logra manejar todo el tema del presupuesto y organizar todo desde la presidencia es un cargo muy ejecutivo y administrativo o sea que le debemos a este personaje que tenemos hoy aquí cosas como ingreso solidario y que las vacunas se hayan llegado a tiempo y que se hayan hecho todo con transparencia y luego pues logró ser el ministro de defensa que nos, que vivió momentos difíciles desde el tema del terrorismo que vivimos, del conflicto interno colombiano y sobre todo de lo que vivimos y los bloqueos que lograron digamos que de alguna manera tratar de desestabilizar al gobierno de Iván Duque y hoy lo tenemos aquí para que nos cuente después de un tiempo escribió en tiempo récord escribió un libro que tuve la oportunidad de leerme y es maravilloso un libro que nos muestra una realidad que la izquierda nos vendió muy bien vendida pero que en realidad lleno de falacias escribió bajo amenaza un libro de Editorial Planeta que se ha vendido muy bien porque cuando la verdad sale a relucir al final la gente la quiere saber muchas gracias Diego por estar aquí en del líder hermano y para mí es un honor que esté hoy aquí y hablemos de ese gran libro que sacó usted y que ha despertado muchas callos en el gobierno que está actualmente que llegó ahí por medio de las protestas y por medio de ese intento de desestabilización bueno Ángel muchas gracias un saludo especial y que bueno estar acá en Follow the Leader y especialmente poder hablar sobre bajo amenaza yo creo que en los últimos tiempos el libro bajo amenaza la cara oculta el supuesto estallido social que golpeó a Colombia lo que deja en evidencia es que la izquierda en Colombia pero especialmente en América Latina tiene un método un método para desestabilizar democracias un método para afectar las economías un método para deslegitimar gobiernos yo en ese libro de bajo amenaza escribo como en tres lo denomino tres actos de una misma obra en el año 2018 en el año 2019 en el año 2021 nos aplicaron el mismo método lo hicieron en Chile con las protestas cuando se incrementó el precio del metro salieron unas supuestas manifestaciones sociales generar violencia destruyeron el metro y a partir de la presión resultaron inconstituyentes que después se evidenció que hay unas manifestaciones donde hay manipulación y uso de un grupo de población que sale a manifestarse pacíficamente y con cierto sentido pero avivada por las redes sociales pero luego otro grupo que destruye como el metro en Santiago de Chile y al final resultaron inconstituyentes describo como lo aplicaron en el mismo método en Ecuador en las manifestaciones que casi destruyen el centro de Quito y luego cuento lo que nos tocó vivir en Colombia en donde en tres oportunidades tres escenas de esa misma obra en noviembre en noviembre del 2019 en septiembre del 2020 y en abril de 2021 aplicaron el mismo método la izquierda utiliza y aviva insatisfacción social en las redes sociales muchos salen a manifestarse porque tienen condiciones sociales complejas en muchos casos aquí en el 21 se veía a cómo quedó la gente afectada después del COVID pero un grupo como en el caso de la primera línea entrenado y preparado y financiado por grupos armados organizados y ya está demostrado que se demostró además está demostrado salieron a destruir y a atacar institucionalmente salieron a destruir estaciones de buses de sistemas de transporte público casas de justicia trataron de tomarse el Congreso de la República trataron de tomarse los el Palacio de la Justicia y también destruyeron incendiaron palacios de justicia como el caso en el Valle del Cabo Cabo como la URI o la Fiscalía en Popayán pero es el mismo método y es evidencia que es lo que está detrás no es insatisfacción social únicamente lo que utilizan es un método entre partidos de izquierda con agentes desestabilizadores que generan violencia y manipulan y instrumentalizan a población y delincuencia total claro en el caso de Colombia pero digamos usted habla de una digamos que una insatisfacción general social de jóvenes de esto pero no le parece que eso es casi que digamos que llevado allá estratégicamente porque en Colombia llevamos casi un año y medio donde nos han subido la gasolina donde nos han subido de manera estripitosa el costo de vida se ha levantado el desempleo o sea todo va muy mal entonces no cree usted que eso es más bien como premeditado y no tanto que hay una insatisfacción real pero mire usted que extraño la reforma tributaria por la cual supuestamente salieron a marchar en el 2021 promovida por el pacto histórico de Petro y de Gustavo Bolívar era una reforma que le iba a cobrar a los bogotanos 14 billones de pesos y salieron a manifestarse supuestamente por indignación social y bloquearon el país y casi lo destruyen y durante más de un mes y medio estuvieron en las calles supuestamente por la indignación social pero la de Petro le clavó a los colombianos una reforma tributaria de 21 billones de pesos ni una marcha que extraño que los gobiernos de izquierda no hay marchas y no salen a haber manifestaciones en contra del gobierno excepto lo que si se está volviendo viral esto de fuera Petro que son manifestaciones autóctonas y auténticas y reales en estadios en cumpleaños ahora en primeras comuniones en fiestas que es una manifestación de insatisfacción social pero que salgan a las calles a destruir como sucede eso solo le pasa a los gobiernos de derecha o a los que están crecientes y esa es la gran preocupación que debe tener hoy América Latina en ciertos países y vamos para allá el caso vámonos para empezar de sur a norte y vemos el caso de Argentina acaba de llegar un gobierno de un libertario que tiene ciertos principios conservadores pero en sí es derecha y esa derecha va a llegar y va a empezar en el poder ¿usted cree posible que eso vaya a pasar allá también en Argentina? ¿cree que haya un mismo método? no creo va a pasar mi ley se convirtió en la talanquera en el cono sur a una izquierda que tenía acabada el país y lo que va a enfrentar mi ley para eso se tiene que preparar muy bien en su conformación de gobierno y lo dijo hace poco en uno de sus videos Agustín Laje es a la calle porque lo que estoy seguro está planeando la izquierda que además tiene aún representación fuerte en el Congreso es una serie de acciones con el fin de bloquear cualquier posibilidad de que mi ley sea exitoso en el corto plazo y lo que vamos a ver es una Argentina donde de repente a través de las bodegas de la izquierda con redes sociales van a buscar deslegitimar no sólo al presidente mi ley sino a su vicepresidente y a todos sus ministros en un esfuerzo permanente de ataques de noticias falsas de distorsión de realidades para que en el primer año el gobierno se legitime el gobierno eso lo van a ver y el presidente mi ley y su equipo tienen que prepararse en un esfuerzo muy importante de esos ataques digitales y esas bodegas que están con se organizan en un país y tienen relaciones internacionales para afectar legitimidad y conciencia y operaciones de información y los va a tener que controlar el gobierno lo segundo es que los vamos a ver en la calle estoy seguro que el presidente mi ley verá reacciones inmediatas de manifestaciones en las calles propiciadas y movilizadas por sectores de izquierda y uno tiene que ver muy bien qué otros grupos yo diría de narcotráfico de financiación ilegal estarían interesados y de afuera de China Rusia que él ha dicho que no tiene relaciones con ellos claro y buscar afectar para generar bloqueos y paros que tengan afectaciones económicas porque la calle es la forma como ellos utilizan esos supuestos estallidos sociales para deslistimar y afectar a los gobiernos y en eso tiene que estar preparado el presidente mi ley con una fuerza pública respaldada para garantizar restablecer el orden la tranquilidad porque lo aplican está pasando en Panamá ahorita seguramente lo aplicarán también en Ecuador y es uno de los grandes retos que en Latinoamérica tiene que tener el ojo visor y el equipo de gobierno del presidente mi ley con todo el apoyo y el respaldo de la fuerza pública estar preparado para adelantar sus reformas de transformación de la economía que son avesadas y que requiere el país para superar esos niveles inflacionarios y los niveles de pobreza que tiene Argentina y al mismo tiempo mantener la estabilidad porque van a venir los ataques de la izquierda concertada en ese tipo de manifestaciones callejeras y me imagino que usted con la experiencia que tuvo por ejemplo de esos más de 15 mil ataques que tuvo cuando usted fue ministro de defensa no solamente viene de la calle no solamente viene de la oposición como tal sino van a venir ataques digitales que llaman las bodegas y también inclusive el tema de hackear a las entidades del estado ataques cibernéticos nosotros lo vivimos nosotros durante los paros y los bloqueos vimos ataques cibernéticos al ministerio de defensa ataques cibernéticos a entidades públicas con el fin nuevamente de paralizar los servicios del estado afectar los servicios que llegan a los ciudadanos y generar caos caos de legitimar el gobierno para que no pueda proceder y avanzar con sus reformas que fue lo que hicieron en Colombia y estoy casi completamente seguro en donde al gobierno de mi ley van a buscarlo afectar en las ambiciosas reformas que tiene que emprender rápidamente para poder dar soluciones económicas y sociales a una argentina que hoy rebotó masivamente en términos de una transformación social y económica y para eso hay que prepararse los ataques son digitales los ataques son en la calle y detrás lo que hay es un esfuerzo de deslegitimación y cibernéticos en todo el tema de seguridad bueno con el caso de Daniel Novoa en Ecuador el presidente actual que tiene un tiempo prudente como primer mandatario luego del asesinato de Fernando Villavicencio ¿cree usted que también pueda recibir ese mismo para volver a cuando lleguen al tema de elecciones mostrar que supuestamente están afectando al pueblo y va a pasar también ¿cree usted que tenga la posibilidad que pase? definitivamente con tal vez un factor adicional y es la influencia de grupos armados organizados colombianos y narcotráfico en Ecuador que es mucho más fuerte vimos el último informe de Naciones Unidas como en esa frontera colombo-peruana ecuatoriana se ha formado el núcleo más grande narcotráfico de cultivos ilícitos hoy casi que trinacional entonces desde esa perspectiva lo que uno ve es una gran influencia en Ecuador vimos que de hecho resultó en el asesinato de un candidato presidencial como el candidato Villavicencio la influencia del narcotráfico va a ser muy fuerte y el presidente no va a tener que abordar unas reformas es un presidente que llega con una agenda de renovación de centro derecha y estoy seguro que particularmente al perder correa y esa relación que tiene con la izquierda también va a tener afectaciones en ataques cibernéticos en parar las reformas y en sacarle gente a la calle para buscar desestabilizar frente al tema de las reformas eso implica además que también los grupos de narcotráfico quieren desestabilizar para que no avancen esas reformas y especialmente para garantizar que las reformas que se requiera con las fuerzas militares y la policía en el país pues no salgan adelante esa es otra en donde la izquierda estará muy activa ese es otro escenario en donde toda América Latina y todos los gobiernos democráticos tendrán que tener todos los ojos para apoyar a Ecuador frente a esas amenazas que se ciernen sobre la República de Ecuador y los retos y los desafíos que tiene el presidente Novoa luego vemos en Panamá que ya está empezando a pasar por un tema de minería con Laurentino Cortizo el presidente el que está y se ve que también se ve venir también un poco eso allá está pasando es que mire es que mire es el mismo método entonces hay elecciones a menos de un año en Panamá que curioso que cuando se firma un contrato de minería faltando un año de elecciones comience una movilización masiva en contra de ese contrato de minería que resulte en paros y bloqueos de las principales vías de Panamá y un poco dice uno es cierto pues hay que proteger el medio ambiente tiene que protegerse el medio ambiente pero justo un año antes de elecciones comienzan manifestaciones y bloqueos si usted me preguntara que cosa se parece a lo que vivimos en Colombia es que lo vivimos igual faltando un año para las elecciones fue donde se estalló peor hubo un estallido social desde el primer día lo había dicho Gustavo Petro vamos a salir descaradamente es una agenda que tiene la izquierda entonces ya no hacen ataques para tumbar regímenes hacen movilizaciones para erosionar la legitimidad y de esa forma poder influir generar una insatisfacción social colectiva un ambiente que el gobierno no funciona que el gobierno tiene una agenda destructora del medio ambiente con el propósito de en las siguientes elecciones presentarse como los grandes salvadores frente a los problemas ambientales o los temas sociales pero ya han deslegitimado el gobierno o el sector que esté gobernando entonces lo han deslegitimado porque lo han tratado de violador de derechos humanos o del medio ambiente o que busca erosionar la economía y eso es lo que uno ve ya está pasando en Panamá o sea lo de Panamá estas movilizaciones de los últimos dos o tres meses en donde se cogen de un contra es que mire como hace es que funciona lo funciona en Chile cogen una causa el metro cogieron en Ecuador con el problema de la corrupción en la política en Colombia con una reforma tributaria o con la situación post-COVID avivan esa satisfacción social la sacan con redes sociales a la calle Chile Perú también alcanzó a ir claro Chile además que raro lo de Chile dice el presidente Petro es que el gobierno del presidente Castillo es ilegítimo debería salir la gente a la calle pum salieron a incendiar ¿usted cree? o sea ¿cómo puede usted movilizar si es un estado que ha estado organizado? tienen esa capacidad y el método es claro avivan una insatisfacción social la impulsan con redes sociales para que la gente salga a las calles y luego hay ciertos grupos que están entrenados y preparados para generar destrucción no una amenaza con armas letales no es una amenaza de destrucción con piedra con bombas incendiarias con bloqueos que pareciera que son inocentes pero que al final generan inestabilidad y deslegitimación de gobiernos usted lo dice en su libro y es por ejemplo que básicamente se victimizan o sea es decir tiran la piedra tiran las bombas las papas bombas lo que es artesanal y luego pues obviamente hay una reacción de la legítima fuerza del estado y ahí es donde se victimizan y la gente en sus casas un poquito inocente dicen están matando a esos jóvenes claro tres propósitos cumplen ellos uno generan esa exaltación social buscando generar un error un error del gobierno y un error de la fuerza pública para acusarlos de violador de derechos humanos o de afectaciones a la población o de no oír a los ciudadanos primera causa segunda causa que ellos buscan es afectar el ambiente social para que el régimen instalado sea calificado como opresor o desinteresado de las clases sociales o de los resultados sociales y tercero deslegitimar y ambientar y empoderar la llegada de una opción diferente al gobierno de modo que pues ellos puedan habilitarse como los grandes salvadores pero apuestan el error apuestan el error de la fuerza pública por una violación de un derecho o por un error del gobierno en la toma de decisiones eso es lo que está de fondo por eso es tan importante como se manejan esas crisis ahí se requiere un presidente se requiere un gabinete parado parado que sea capaz de enfrentar con cifras enfrentar con hechos reales capaz de controlar las amenazas de desinformación con información oficial unas fuerzas militares paradas y respaldadas por la fuerza pública para restablecer el orden y la tranquilidad rápidamente de modo que no se deteriore las condiciones económicas y sociales y se mantenga el principio de autoridad esos son unos de los grandes retos y es parte de lo que yo explico que hicimos en este libro Bajo Amenaza que nos tocó hacer en Colombia de poder separar muy bien que es una manifestación pacífica que es válida y que se debe respetar a una vulneración de derechos de terceros es que si usted bloquea una vía es un delito es que si usted destruye una estación de policía es un delito y ahí tiene que actuar la justicia de la fuerza pública y el gobierno actuar en respaldo de su fuerza pública y garantizar restablecer el orden y la tranquilidad como poder ayudar desde Colombia y más yo digo que a ver un ministro en Colombia de defensa debe tener todo muy claro de cómo funciona esa desestabilización esa supuesta revolución de jóvenes o de gente con insatisfacción como poder ayudar desde Colombia a estos gobiernos que pueden que están entrando en el caso de Ecuador o que ya van a entrar con el caso de Argentina países como Perú o ahora Panamá inclusive pensar en México que también se vienen elecciones pronto y que esa izquierda no empiece a seguir instrumentalizando y sobre todo cómo poder ayudar Diego usted que ha sido una persona para el país tan importante cómo podría uno ayudar a que se unan estos países en cuanto a información yo creo que hay que comenzar a compartir información por eso escribí el libro de Baja Homera porque yo creo que es un método no solo que le aplicó a Colombia sino que aplica a América Latina y hay que develar los propósitos que están detrás esta agenda de supuestos estallidos sociales hay que analizarlo muy bien uno tiene que entender la insatisfacción social de los ciudadanos y a insatisfacción todo el respeto a la manifestación social y las actuaciones para solucionar los problemas de los ciudadanos pero cuando esto lo que está detrás es una intención política hay que develarla rápidamente y hay que saber que estos grupos tienen la capacidad de exaltar y exacerbar insatisfacción social que pase a la violencia por parte de ciertos grupos y hay que separarlos quienes se manifestan pacíficamente hay que protegerlos pero a quienes están organizados como fue aquí en el caso de la primera línea para destruir para atacar pues hay que capturarlos y judicializarlos y actuar con toda contundencia ¿cuántos se judicializaron y se capturaron? en el caso de Colombia fueron más de 313 miembros de la primera línea judicializados no por manifestarse pacíficamente sino por homicidio por tortura por vulneración de derechos de terceros por destruir bienes públicos y privados intentos de asesinato y asesinato y asesinato homicidio también estuvo ahí y actos terroristas ¿cómo respaldar a las fuerzas legítimas del Estado el caso de la policía el ejército todos los que tienen que contener esta clase de disturbios o de violencia urbana ¿cómo apoyarlos? porque yo recuerdo en las protestas sociales usted lo decía y es que hacían ver a los policías como los peores al ejército inclusive como que asesinaban a los jóvenes como si ellos salieran a la calle en el caso suyo quisieron dañar su imagen gravemente diciendo que usted bombardeaba niños que usted sacaba ojos que usted mandaba a matar jóvenes como si aquí hubiese pasado lo de Argentina en algún momento en un régimen que hubo y verdad hubo violencia pero aquí sencillamente ¿cómo acompañar a esas fuerzas del Estado? yo creo que un gobierno legítimo elegido democráticamente tiene que respaldar a su fuerza pública para que actúe en el restablecimiento del orden en la garantía de la soberanía en el apoyo y que se haga todo dentro de todo el régimen de derechos humanos pero en respaldo concreto de que el uso de la fuerza para restablecer el orden la tiene que tener y el monopolio de la fuerza la tiene que tener el Estado y en eso el respaldo de la fuerza pública con buen entrenamiento con buena capacitación pero sobre todo con respaldo porque lo que van a buscar es que se equivoque la fuerza pública para erosionar su imagen de legitimidad y atacarle que la ciudadanía pierda respeto y apoyo a la fuerza pública por eso hay que respaldarla respaldarla contundentemente y con el tema del respaldo de gobiernos de izquierda que son potencias el caso de Rusia el caso de China ¿cómo contrarrestar eso? ¿cómo poder apoyarlos también? hay que hacer la denuncia la denuncia pública aquí lo hicimos nosotros inmediatamente se identificó que había miembros de algunas de las embajadas individualmente apoyando a estas actuaciones violentas pues fueron expulsados del país y hay que develar esa información y estar muy pendientes de toda aquella injerencia que puede afectar la soberanía nacional ¿por qué cree que ha sido popular la izquierda en Latinoamérica? ¿por qué llegaron al poder y se tomaron creo que el único país que le hacía falta que pasara fue Colombia y llegaron ¿por qué cree que pasa eso? yo creo que hubo un proceso de deterioro de algunas condiciones sociales pero ellos organizaron una agenda para evidenciar que el régimen actual o el sistema económico no funcionaba avivaron esa satisfacción social llegaron al poder y se apoderaron de ciertas agendas que suelen ser muy populistas y entonces de esa forma llegan pues a una gran mayoría de la población haciendo grandes promesas pero sin ningún resultado mire el caso de Argentina mire el caso de Venezuela mire el caso de lo que sucedió especialmente y lo que está pasando hoy en Brasil Nicaragua mire el caso de Nicaragua entonces y luego tienen una narrativa de poder demostrar o evidenciar que los regímenes actuales están en contra de la población más vulnerable y por eso se necesita una nueva derecha una derecha más popular una derecha más conectada con los ciudadanos una derecha que se pare en torno a los valores que respete y apoye la libertad como dice mi ley pero que también marque la diferencia en cuáles han sido los verdaderos resultados y la situación económica y social que tienen muchos de estos gobiernos donde ha estado la izquierda y donde uno ve que no ha mejorado la calidad de vida no ha mejorado la seguridad no ha mejorado el bienestar ¿cómo ve usted este movimiento de los que empezaron a hacer esa batalla cultural el caso del Aje de mi ley en Argentina Gloria Álvarez en Centroamérica aquí se vienen uniendo juntos ustedes en México están haciendo en Estados Unidos va a renacer ¿cómo ve usted ese movimiento? ¿cree que haya esperanza en contener todos estos actos de digamos que utilizan de cierto descontento social para llegar al poder y cree que pueda la derecha o la centro derecha o esta nueva derecha retomar el rumbo? definitivamente esa nueva derecha tiene que retomar el rumbo pero además tiene que ser solidaria y tiene que tener esa visión patriota pero articulada con un esfuerzo regional hay que apoyar a mi ley en Argentina le tiene que ir bien y en esa medida todas estas amenazas deben ser conjuradas y la experiencia y el conocimiento que se tiene debe ser aplicado porque es necesario que le vaya bien por esa batalla cultural que está dando y que se requiere ser en algunos otros casos también aplicada mire en Colombia lo que pasó en las últimas elecciones regionales en donde solo un año de gobierno ya hubo un voto castigo porque se ha evidenciado que no hay una gente en contra del gobierno nacional y esa es la democracia y evidenciar esos resultados y tener posturas firmes con base en valores y principios de estos de esta nueva derecha es fundamental y cómo contrarrestar esa batalla cultural en nuestros jóvenes porque usted sabe que aquí todavía vienen muchos años esto no es de 4 ni 8 ni 10 sino viene ese adoctrinamiento desde los colegios en decirle a los padres de esos jóvenes que tienen derechos y que el Estado tiene que solucionarles todo cómo hacer para volver a retomar esa batalla cultural en la política porque precisamente usted en la política tiene que plantearle ese tipo de discursos y propuestas de principios decir que a cada derecho hay una responsabilidad decir que hay que valorar al sector privado como eje de transformación social entender la necesidad de un Estado que sea austero que responda no de rochón un Estado que garantice que los ciudadanos sean libres para actuar y no más bien con una agenda impuesta por el gobierno esa es toda una tarea de todos los días en las elecciones y con gobernantes y lo logró mi ley y yo creo que por eso es tan importante rescatar potenciarse solidarios y apoyar eso que está desarrollando en Argentina y que seguramente van a tener que desarrollar en Ecuador de modo que pues esta tarea se evidencia en resultados porque la gran diferencia entre la derecha y la izquierda una es un discurso que no produce resultados esta es otra una batalla cultural que es un gobierno que produce resultados y eso esperemos suceda y por eso es tan importante esta agenda que tenga la nueva derecha en América Latina Diego adelantenos del libro una anécdota que cuente en ese libro que nos haga querer leerlo todos el libro bajo amenaza lo que buscaba era reflexionar sobre esta tarea pero lo más importante para mí de este libro es una anécdota que yo cuento siempre cuando después de una noche salíamos del puesto de mando unificado en Cali de un día en donde una cantidad de ataques de destrucción de bloqueos de vandalismo de las estaciones de el mío en Cali especialmente en una estación que se llama Meléndez como a las 2 de la mañana después de que salíamos nosotros ahí íbamos con el general Zapateiro con el general Penilla ya después de digamos de estar en el puesto de mando unificado a las 2 de la mañana salimos y estaba la estación de Meléndez totalmente destruida nosotros pasamos al lado y allí estaban los soldados del grupo de operaciones especiales y estaban los del ESMAD los dos habían estado todo el día defendiendo porque querían destruir Meléndez y Meléndez estaba destruyendo o conteniendo los ataques conteniendo la amenaza porque estaban destruyendo con ladrillos con quemas con papas bombas todo esto y el mandato es al día siguiente se tiene que mover Cali estuvieron todo el día conteniendo la amenaza y a las 2 de la mañana estaban ellos mismos llenos de hollín tiznados limpiando limpiando la estación limpiando las vías para que al día siguiente se pudiera mover Cali yo me bajé del carro en el que iba con lo general salimos a saludarlos a darles la mano a darles aliento a estos muchachos jóvenes jóvenes como nuestros hijos de 21 años que están ahí a respaldarlos y darles un mensaje en nombre de todos los colombianos ellos valoraron mucho que los acompañáramos y en ese momento se formaron y entonaron el himno nacional cuando les dijimos que son respaldo y entonaron y a mí realmente me escurrieron lágrimas de ver la valentía mientras que el resto de los canaños dormían mientras que el país estaba en asco mientras que los otros habían burlado y se habían escapado después de haber hecho el daño ellos estaban ahí no solo estuvieron durante el día defendiendo sino por la noche limpiando para que al día siguiente se moviera Cali ese día se me conmovió el alma y es una de las anécdotas que yo escribo en el libro Bajo Menaza otra cosa que usted escribe en el libro que nos quiero que nos hablante y es usted lo denunció en el libro y unos meses después de que salió el libro salió una corte o alguien a decir que la denuncia inclusive que usted había hecho se comprobaba que había habido infiltración nosotros sacamos el libro y al mes donde afirmábamos que la primera LN era un grupo apoyado por un sector político del pacto histórico financiado por las disidencias de la FARC y la LN con apoyo a narcotráfico para destruir y no lo dije yo solo en el libro sino un tribunal de Bogotá en una sentencia claramente señaló que las disidencias de la FARC estuvieron en la financiación del apoyo a la destrucción de varios de los bienes de Bogotá del portal de las Américas y de otros sitios en Bogotá durante los paros y el bloqueo pues como ciudadano como colombiano nos gustaría que alguien como usted pudiera apoyar todos estos procesos que se vienen para Latinoamérica para algunos países donde políticamente están usando a la población y se están organizando para que usted pudiera hacer algo de como ciudadano se lo pido y ojalá en estos países puedan tener la oportunidad de conocer la historia el libro y que se den cuenta que los van a utilizar o que están siendo potenciales futuras víctimas de un gobierno izquierda que va a venir a querer dañar la estabilidad de la región así es aquí el reto que tenemos todos los latinoamericanos que amamos la democracia y la libertad es defender aquellos gobiernos que han llegado allí con el fin de cambiar y de ganar esa batalla cultural para mejorar la libertad el bienestar y la conciencia de muchos hermanos latinoamericanos se vienen más libros Diego que más viene para Diego seguimos seguimos trabajando por la democracia por la libertad gracias Diego a ustedes muchas gracias y ustedes ya saben síganos aquí en follow the leader cuéntenos compartan este contenido que es muy importante y ya saben que aquí traemos a los líderes más importantes en todos los sectores hoy fue un gran político y un líder de la centro la centro derecha y de la nueva derecha colombiana el día de mañana vamos a tener más invitados y no se olviden que el próximo año volvemos con más con más invitados y más de este podcast de los ganadores gracias Gracias.